Y andad, el corazón de Romeo ahí. No, no somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final. No, no somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la calle a medieval. No, nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie que se aporta nuestro amor. Pues, pues todo es diferente en nuestros días, y hoy día es un radiante desplendor. A veces yo siento miedo a ver mi felicidad, será porque yo te quiero, de verdad. Más pienso que nuestra dicha no debe acabar jamás, el tanto que nos quedamos siempre igual. No, no, no somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por su amor. No, no somos ni Romeo ni Julieta, van viviendo prisioneros del temor. No, no existe ni una duda en mi carita, que es más que hoy en día seré feliz. Tú, tan solo quiereme de igual manera, que estoy enviando creyéndote yo a ti. No, no, no somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por su amor. No, no somos ni Romeo ni Julieta, van viviendo prisioneros del temor. No, no somos ni Romeo ni Julieta, van viviendo prisioneros del temor.